Tras casi 60 años desde su génesis, Destino estrenó el 2 de junio del 2003 en Francia como parte de la Nessie International Animated Film Festival y fue nominado al Oscar por Mejor Cortometraje Animado de ese año. En el 2004 estrenó en cines con las películas de Triplets of Belleville y Calendar Girls. En el 2005 fue parte de la exhibición de Dalí Renaissance New Perspectives on His Life and Art After 1940 presentada en el Museo de Arte de Filadelfia y durante los pasados 20 años ha continuado presentándose en diferentes museos y exhibiciones alrededor del mundo. Actualmente puedes disfrutar de este cortometraje en Disney+, pero si como yo prefieres tener una copia física puedes comprar el DVD de manera exclusiva en el Museo de Salvador Dalí en la Florida y en el Teatro Museo Dalí en España. Lo mejor de este DVD es que incluye el documental Dalí and Disney a Date with Destino, del cual saqué la mayoría de la información y footage presentado en este ensayo, así como el título para esta tercera parte. Lo peor que puedo decir es que no hay una versión por separado de Destino en Blu-ray, y si quieres la misma, al momento solo se encuentra disponible como parte del contenido extra de los Blu-ray de Fantasia 2000 y la edición especial de Fantasia y Fantasia 2000. Si te gustó este video, considera suscribirte a mi canal para que no te pierdas la cuarta y última parte de esta retrospectiva sobre Destino.